¿Cómo ver los bloqueados en TikTok? Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que puedes hacer si tú quieres bloquear a alguien o si quieres ver tu lista de bloqueados dentro de TikTok. Para ello vamos a entrar dentro de la aplicación y una vez adentro vamos a entrar en el perfil de cualquier persona. Una vez que estoy en este perfil, vamos a presionar en la sección de mensajes y después en los tres puntos que se muestran en la parte de arriba. Para llegar a este menú, aquí aparece este botón que dice bloquear. Lo vamos a activar y te va a preguntar si quieres bloquear a esta persona. No le vas a poder enviar mensajes ni ver sus publicaciones. Presiono en bloquear y listo. En este momento se ha bloqueado a esta persona. Y si yo me salgo y entro a mi perfil, yo lo que tengo que hacer es presionar en las tres rayas en el menú de arriba. Después presionar en ajustes y privacidad. Y una vez adentro, vamos a seleccionar la opción de privacidad. Lo que tenemos que hacer es deslizar hacia abajo. Haz encontrar la sección que diga cuentas bloqueadas. Usualmente aparece en la última opción. Selecciona aquí. Y en este momento puedes ver que aparece una lista de todas las personas que has bloqueado dentro de TikTok. Si tú quieres desbloquear a cualquier persona o te arrepentiste de haber bloqueado a alguien, simplemente presionas aquí en desbloquear. Y listo. Como lo ves, en este momento dice desbloqueado. Y te aparece el botón que te permite volver a bloquear. En dado caso de que haya sido un error de dedo o simplemente un error. Si yo me salgo y vuelvo a entrar, puedes notar que esa cuenta ya no está. Y bien, es así de fácil como puedes bloquear y puedes ver los bloqueados dentro de TikTok. Esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. Adiós.